Después de ocho años, la Escuela Normal Superior Cristo Rey de nuevo recorre las calles de la ciudad en un desfile carnaval lleno de entusiasmo y alegría, en donde los estudiantes y docentes de la institución celebraron la inauguración de sus interclases, las cuales venían realizándose internamente. Con un tema tan importante como lo es la verdad, hay futuro si hay verdad, y el tema de los Juegos Olímpicos y la Copa América. Tenemos una gran fiesta de carnaval por las calles de Barranca Bermeja, mostrando lo que es nuestra institución y comunidad educativa. Con el lema, la verdad como valor integral y personal, que fomente hábitos y costumbres en los compromisos y obligaciones para la sociedad y el país. Este evento destacó la importancia de sembrar los valores en los estudiantes. Fomentar este valor en los colegios a los estudiantes desde muy pequeños es fundamental en su proceso como futuros ciudadanos. Queremos empezar a fomentar este gran valor que es la verdad. Ustedes saben que la verdad se está trabajando en todos los colegios porque es un proyecto de construcción de nación, donde estas futuras generaciones puedan vivir en paz, donde todo lo que es Colombia, que ha habido un gran conflicto armado, en algún momento lleguemos a estar en un país realmente en paz. Entonces la verdad es importante trabajar desde los aulas de cada colegio. Lo integral de los estudiantes nos permite no solamente transmitir y estimular el conocimiento, sino también la formación de valores. Y la verdad, la justicia y la paz es un conjunto que nos lleva a realmente un proyecto de vida humanizante como lo ha propuesto la Escuela Normal Superior Cristo Rey. Esta fue una actividad en donde los padres de familia también participaron y con ello aportaron a la educación de sus hijos. Desde el ejemplo intentamos darle la mejor enseñanza, decirle siempre que tienen que ser sinceros con la verdad, sea lo que sea. Este evento fue importante para la institución ya que es la oportunidad de mostrar los valores que la unen como comunidad académica.